Su pasión por la ciencia que estudia y mide los fenómenos físicos y ópticos de la visión nació en la secundaria. Bueno, sí, algo que me impactó cuando estaba un poco más joven era pues eso, que yo veía esa necesidad o esa barrera que tenía un conocido que quiero mucho mío al momento pues de escribir o de poder describir las cosas que estaban en el tablero de su cuaderno. La copiaba de mi cuaderno porque no veía el tablero. Entonces eso me hizo como, me dio como, me enseñó esa chispa de saber pues qué le estaba pasando y bueno, ya cuando investigó un poquito más me gustó y supe que podía solucionar, que podía ayudarle a mejorar su visión, así que por eso estoy acá. Recientemente fue galardonada en España tras alcanzar su máxima distinción en su estudio doctoral. Pero no solo por decir que eres la primera es importante, sino porque eso abre puertas a que otros, otros estudiantes vean que podemos y hasta dónde podemos llegar nosotros los optometristas. Todo ese cambio que es tener alguien con doctorado. Y eso consiste en que nuestra clínica, la parte de atención al paciente sea mejor, basado en evidencia y además hacer investigaciones que relacionen pues la salud visual para incluso hablar de políticas públicas con nuestras autoridades. Y mi tesis doctoral es hecha en anomalías visuales no extrávicas, que son aquellas personas que no solo con lentes le solucionamos, sino que aparte con terapia visual le puedo solucionar toda su incluso calidad de vida. Tras su regreso al país, que la vio nacer, inició una serie de proyectos e investigaciones que impactan en la salud pública. Estamos actualmente haciendo una investigación en conjunto con una gran fundación de Estados Unidos, de Lima One Site, en conjunto también con el Club de Leones. Nos apoya, claro que nuestra universidad, la investigación sale de la UDELAS. Y bueno, el año pasado hicimos una investigación en conjunto con la Universidad Interamericana de Puerto Rico en la comunidad de Gunalnega. Ahí atendimos casi a 2.000 miembros de esa comunidad. Esa es una, esa investigación tiene aceptado un taller en Estados Unidos, New Orleans, que es el Congreso de la Academia Americana de Optometría. Vamos a hacer los primeros panameños que vamos a presentar, pues y qué bueno que sea de la universidad. Y bueno, yo formo parte afortunadamente de eso. Y también tenemos un póster que vamos a presentar en la Academia Americana de Optometría. Otra investigación que tenemos es para las personas con discapacidad visual. Estamos haciendo una caracterización de aquellas personas. Ya vamos comenzando, ha tardado un poquito arrancar. Eso fue con un fondo de la Universidad Especialista de las Américas, que tiene un fondo que se llama Fondo Concursable a nivel nacional. Las diferentes sedes concursan y bueno, también salimos premiados con eso. Así que ya vamos caminando allí.